Cumbia Esta noche tengo ganas de bailar Y de ponerle a mi nena serenata Con mis amigos me les voy a presentar Para ponerle en la puerta una cumbia Es el día de sus santos Ahí cumple la novia mía Amaneciendo Me perdonan los vecinos Si por vuestra algarabía Amaneciendo Amaneciendo Que preparen un acollo Que maten cuatro gallinas Amaneciendo 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 Esta noche tengo ganas de bailar Y de ponerle a mi nena serenata Con mis amigos me les voy a presentar Para ponerle en la puerta una cumbia Hoy es día de sus santos Ahí cumple la novia mía Amaneciendo Amaneciendo Me perdonan los vecinos Si por vuestra algarabía Amaneciendo Amaneciendo Que preparen un acollo Que maten cuatro gallinas Amaneciendo 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 Gracias por ver el video.